Buenas tardes, a la clientela y seguidora de IG Vehículos les presento una Toyota Fortuner modelo 2012, la boneta es motor 2.7, 4x2, automática gasolina, versión de lujo, una boneta que viene muy bien equipada, con persiana cromada de lujo, farola de lujo con direccional incorporado, exploradora, la boneta maneja RIN 17 de lujo, original Toyota, que tiene llantas Bridgson delanteras, luz direccional en los retrovisores, manijas de apertura cromada, estribos color negro, todo el interior de la camioneta es color beige, maneja los cuatro vidrios eléctricos, bloqueo de vidrios, seguros eléctricos, retrovisores eléctricos y abatibles, salida de sonido, y brillo original del carro, es una camioneta que tiene 68.640 kilómetros de recorrido, airbag conductor, airbag pasajero, pantalla Pioneer con funciones de CD, MP3, USB auxiliar, en donde se refleja la cámara de reversa, podemos ver la nitidez de la cámara, full aire acondicionado, cojinería forrada en negro, contramarcada Toyota, pozo a mano de lujo, camioneta en excelente estado de conservación, miremos con detenimiento la cojinería, las puertas, una camioneta, recordemos, tres filas, siete puestos, la parte trasera de la camioneta, cojinería intacta, lo de resaltar en esta camioneta, es su conservación, cero arreglo, estructura 100% original, nada de arreglos, pintura, reclamaciones por aseguradora, no, camioneta, toda prueba, todo peritaje. Toyota Fortuner Urbana, modelo 2012, 4x2, automática a gasolina, motor 2.700 centímetros cúbicos, puedes venirla a ver, hay vehículos en la calle 7N302 en la zona industrial.